¿Qué tal cómo te va? Muy buenas noches, Irrespirables. Así estaba el ambiente en la comuna de San Bernardo y también en distintas comunas de la región metropolitana luego de esta emergencia donde llegaron más de 500 voluntarios de bomberos y también 16 compañías para intentar controlar este incendio, este voraz incendio que afectó acá a esta empresa de bodegaje. Todo esto comienza a las 4 y media de la tarde, más menos, y no se saben aún las causas con certeza. Lo cierto es que en algunos de estos galpones, que son un total aproximadamente de unos 60 a 70, habían distintos tipos de materiales inflamables. Por ejemplo, había plástico en una de ellas y también había aerosol. Esto hizo que el fuego se propagara rápido en cuestión de minutos y se generara esta emergencia. Y hay algo que llamaba muchísimo la atención, es que los capitalinos en distintos puntos de Santiago podían sentir este olor tan fuerte de lo que había generado esta emergencia. Y también una inmensa nube de humo negro se podía apreciar desde distintas comunas. A esta hora el incendio está contenido, pero todavía no está controlado. Es por eso que personal de bomberos aún se encuentra adentro en esta empresa de bodegaje para seguir trabajando con todas las máquinas para intentar controlar lo más pronto posible toda esta situación. También cabe destacar que hasta este lugar llegó personal municipal para colaborar, entregar la ayuda correspondiente con camiones aljibe para dar agua y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia. Hay tres bomberos que terminaron con distintos tipos de lesiones luego cuando estuvieran acá trabajando, intentando controlar las llamas. Tenemos declaraciones. Escuchemos. Toda la evaluación que se ha realizado con la Ceremia de Medio Ambiente, hemos decidido no suspender las clases de la región metropolitana, pero sí mañana comportarnos en materia de educación física como si fuera una preemergencia. Las condiciones meteorológicas hoy día nos han permitido tomar la decisión, en conjunto con la Intendencia, la Ceremia de Educación y la Ceremia de Salud, de que el día de mañana solamente se suspendan las clases de educación física y actividades, digamos, deportivas al aire libre. El llamado es que puede caer ceniza de esta pluma de humo que va a desplazarse por diferentes comunas de la región, puede caer un poco de ceniza y eso hay que retirarlo con una limpieza en la mañana, con paños húmedos. Tenemos controlada la propagación del incendio hacia el sector oriente. Ya estamos trabajando con 75 vehículos de emergencia de 18 cuerpos de la región metropolitana a cargo del Cuerpo Bombero de San Bernardo. Estamos ahora avanzando en lo que es la extinción hacia el interior. Tenemos un alto riesgo de colapso de la estructura. Bien, todavía muchísimo movimiento acá en la comuna de San Bernardo. Ustedes lo ven, siguen pasando los carros de bomberos. Vamos a entregar una información muy importante porque de la intendencia dijeron que no se suspendieron las clases, pero sí se suspendieron las clases de educación física por un tema de precaución. Seguimos muy pendientes acá en las inmediaciones de esta empresa de bodegaje de la comuna de San Bernardo. Suspendidas las clases de educación física. Entonces, gracias Camilo por el informe.